¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a este video. Yo soy Iraíz y el día de hoy vamos a platicar, como ya vieron en el título, de Spider-Man No Way Home, más específico de lo que dijo Andrew Garfield en este Spider-Verse. Si aún no has visto esta película, que lo dudo mucho porque yo creo que ya todos la vieron, entonces no veas este video. Pero si ya la viste una o más de una vez, quédate aquí. Ya sabemos que antes del estreno de esta película se habló muchísimo, se decían un montón de cosas que sí iba a haber Spider-Verse y luego que no iba a haber Spider-Verse. De hecho se les preguntaba a los actores, a Tobey Maguire, a Andrew Garfield y ellos negaban absolutamente todo esto. Andrew en algunas entrevistas hasta nos hacía creer que de verdad no iba a haber Spider-Verse. O sea, bien convencido él dijo, no, no va a haber, no, yo no estoy. Obviamente pues todos ya sabíamos, la verdad, ya, nos hacíamos tontos. Y es que pues era obvio, ¿no? Estas imágenes filtradas que después ya cuando las vimos en pantalla, aunque ya las habíamos visto, pues creo que era una magia muy especial, ¿o no? De hecho no hemos podido platicar aquí en el canal de la película porque no les había subido video, lo siento mucho. No hemos platicado de todo lo que vimos y además de pues esta emoción. Bueno, yo no sé amigos, cuéntenme acá en los comentarios si, aunque sé si les salió una lagrimita o muchas, la verdad, la verdad yo sí lloré, ¿para qué les digo que no? Ya la he visto tres veces, espero verla de nuevo, no sé si pronto, espero que sí, pero la verdad me gustó. Ustedes cuéntenme acá si era lo que esperaban o obtuvieron más de lo que esperaban. Y bueno, en este video no voy a platicar de mi opinión, sino de la de Andrew Garfield. Ya habló por fin en una entrevista en donde ya dijo todo lo que sintió al ser parte de esta cinta. Esta entrevista se la dio a Variety y ahí, bueno, comparte cómo fue este acercamiento para que él volviera a interpretar a Spider-Man, si va a regresar en otra peli. Bueno, dijo muchas cosas, vamos a comenzar con las primeras. Andrew dijo que él, la verdad, no se esperaba que él volviera a interpretar a Spider-Man, a Peter Parker, que él dijo, bueno, pues ya terminó mi misión cuando hizo el sorprendente Hombre Araña, jamás se imaginó que iba a volver. Andrew dice que cuando le llamaron los productores Amy Pascal y Kevin Feige, pues él dijo, esto era innegable, tenía que decir sí o sí. Sonaba increíblemente divertido, increíblemente espiritual, alucinante y temáticamente interesante. En un nivel básico, como fan de Spider-Man, solo la idea de ver a tres Spider-Man en el mismo cuadro era suficiente. Le dijeron que, bueno, él interpretó a Spider-Man a su manera, pero le preguntaron que si él tuviera la oportunidad, ¿qué le gustaría explorar en su personaje? O sea, si fuera puesto en otro universo y se presentara con su Spider-Man mayor, su Spider-Man menor, o sea, ¿qué le gustaría hacer? ¿Cómo respondería? Hablamos mucho de hermandad y de lo que es ser hermano mayor, hermano menor y hermano mediano. También hay algo de ver a alguien que amas caminando por un camino por el que ya has caminado y sabes que no lleva al lugar que querías ir. Esto claramente lo vemos en esa escena en donde ellos platican, en donde el Spider-Man de Tom Holland pues está lleno de furia, de coraje y quiere irse contra el don de verde. Pero a ellos le explican como de que no, mira, o sea, si no es la cosa, no debes dejar que el odio y todo eso te gane. Entonces, bueno, ahí vemos, la verdad, esta escena es muy bonita y ahí vemos como los tres Spider-Man se complementan, o sea, cada uno, a pesar de que es el mismo personaje, cada uno tiene un toque muy especial. Y esta escena está, bueno, ustedes díganme, la verdad está muy emotiva lo que le dicen del tío Ben, a ver, no me acuerdo, esta gran frase, ya saben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo de Gwen, realmente es una escena que creo que es la más emotiva, la más fuerte en esta película. Andrew dijo que este personaje, o sea, el de él, está aislado en su experiencia emocional y física, pero ¿qué sucede cuando esa soledad se abre de golpe y te das cuenta de que nunca has estado solo y que hay otros hermanos que están pasando por exactamente lo mismo? Esto dijo y que, pues, ese era un gran viaje espiritual para continuar con esta historia. Yo creo que sí estuvo complicado como el pensar cómo iban a incluir a estos dos personajes para que, pues, realmente fuera algo impactante, ¿no? Para que no fuera nada más como hola, adiós, ¿no? Como un simple cameo, sino algo más especial y creo que lo fue. Creo que sí lo aprovecharon bien, no sé ustedes qué opinan, los querían ver más, este, en acción, pero creo que estuvo bien. Y, obviamente, en la filmación supongo que hubo muchas cosas muy divertidas como la recreación del famoso meme en donde están los tres Spiderman. Dice que sí lo hicieron y que fue muy divertido. Creo que la primera vez que estuvimos todos en el traje juntos fue muy gracioso porque son como tres tipos normales que eran solo actores pasando el rato. Pero también simplemente te conviertes en fan y dices, Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y estamos haciendo este famoso meme. Hay algo que comentó que dijo Tom, creo que estaba celoso porque tengo pequeñas cremalleras en mi traje de las que puedo sacar mis manos muy fácilmente. Y que para Tom Holland, pues, sí es más complicado su traje, que no puede agarrar el celular, que, de hecho, con la nariz lo manejaba. Bueno, ahí como, ya me imagino todas las experiencias de cada uno. La verdad que, qué cool. Hubiera estado increíble. Ojalá que saquen más un detrás de cámara ya, así, de los tres. Yo creo que sí, ya sacaron uno, pero fue muy, o sea, como rápido. Yo creo que si hace falta, no sé, verlos en una entrevista a los tres, estaría muy chido, ¿no? Por obvias razones para este efecto sorpresa, pues, no estuvieron en, bueno, no vimos que estuvieran en la alfombra roja. Quizás sí andaban por ahí, pero muy escondidos. Entonces, creo que sí falta eso, ¿no? Como el momento de los tres, de la entrevista, a lo mejor un detrás de cámaras. Creo que eso, eso falta Marvel. No fueron a la función de estreno o no los vimos por ahí, pero sí la vieron en el cine. Me colé en un cine en la noche del estreno y solo la miré con mi gorra de béisbol y mi cubrebocas. De hecho, también estaba con Toby. Toby y yo nos colamos en un cine juntos y nadie sabía que estábamos allí. Fue algo realmente hermoso para compartir juntos. Esto dijo para Entertainment Weekly. También hay una escena que está muy bonita, muy emotiva y, pues, a su vez, así como linda, como que te deja con una sonrisa y como, oh. ¿Se acuerdan cuando están los tres y ya están a punto de entrar en esta batalla? Y se ven los tres y, de repente, Andrew Garfield les dice... Dijo que esta línea fue totalmente improvisada, que estando ahí en ese momento dijo, o sea, lo sintió, lo dijo y quedó la toma. Porque en realidad era Andrew Garfield amando a sus otros dos Spider-Man. Y, por ejemplo, la misión que tuvo su Spider-Man en esta historia para ayudar al Spider-Man de Tom Holland dijo esto. Mi Spider-Man pudo salvar la relación romántica de su hermano menor, o sea, Tom Holland, y para sanar el momento más traumático de su propia vida, haciéndolo por su hermano menor, o sea, esto, esto de esta escena creo que fue muy especial. O sea, simplemente, vean, con la mirada, con lo que hizo, recordar a lo que pasó con Gwen Stacy. Entonces, él, con este evento traumático, ayudó a salvar a, pues, a la novia, ¿no? Asegurándose de que él no tuvo el mismo destino, hay algo cósmicamente hermoso en eso, dijo Andrew. Dice que esto era como darle una segunda oportunidad a Gwen, obviamente a través de MJ. Y dijo esto muy bonito. El espíritu que Zendaya trae a MJ es tan sincero, puro y amoroso, y Emma le trajo ese espíritu único similar a Gwen. Andrew se mostró muy agradecido por la oportunidad de poder seguir explorando su personaje en esta película. Estoy muy, muy agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos para el Peter que estaba interpretando. Amo a este personaje y estoy agradecido de haber podido trabajar con estos actores increíbles, este director y Marvel en conjunto con Sony. Fue alegre y una sensación de cierre para mí. Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter que fue donde lo dejaron y, pues, aquí pudo complementar eso que a él le faltaba. Para honrar a este personaje dentro de la trilogía. Obviamente el tener a Andrew en esta película generó mucha esperanza en los fans porque quieren, y de hecho en redes sociales ya hay todo un movimiento para que Andrew Garfield tenga su tercera película. Entonces, bueno, obviamente le preguntaron en esta entrevista sobre esto y eso fue lo que dijo. Quiero decir, sí, definitivamente abierto a algo si se siente bien. Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio para el bien común y para la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que si hubiera una oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro de mí mismo. En pocas palabras, Andrew Garfield dijo que está totalmente abierto a alguna posibilidad de seguir interpretando a Spider-Man. ¿Ustedes, amigos? Yo sé que sí. ¿Les gustaría que él siguiera explorando a este personaje? De hecho, se decía que la verdad, y me dudo mucho, no sé, pues, que dicen que se retrasó el estreno de Morbius porque puede entrar él, no sé, no sé. La verdad, les podría decir, no, no creo porque las filmaciones se tardan mucho, no creo que alcancen a tener. Pero la verdad es que ya vimos que en el mundo del cine todo puede pasar, amigos. Entonces, vamos a ver qué pasa con el futuro de Andrew Garfield dentro de esta saga de Spider-Man, de este personaje tan maravilloso que nos ha dado tantas alegrías a todos nosotros los que estamos aquí, ¿no? Esto fue todo, amigos. Solamente era para platicar sobre las opiniones muy importantes que esperemos pronto salgan las de Tobey Maguire, que estará muy interesante conocer todo lo que él opina, todo lo que él vivió. Pero vamos a ver qué pasa más adelante y a ver si también nos regalan estos momentos de estos tres actores juntos, detrás de cámaras, entrevistas, no lo sé. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero, amigos, yo ya me voy. No se les olvide dejarle un like a este video y compartirlo en sus redes sociales para que más, más lo puedan ver. Les dejo las redes del canal y también les dejo las mías para que estemos más cerquita, amigos. No se les olvide suscribirse ni olviden activar la campanita de las notificaciones porque ese, amigos míos, les avisa cuando volveremos a hacer scroll. ¡Nos vemos!